Señores y señoras, Leo, la realeza las está visitando. ¿Qué significa eso? Que lo que suceda esta semana, como vamos a tener esa luna balsámica, es terminar este ciclo que ustedes no han podido acabar. ¿Qué significa realeza? Adueñarse de su propio ser. Estar seguros, Leo rige la columna vertebral. Estar seguros de que ustedes son la columna vertebral del tema que quieren hoy en día acabar. Es muy positivo porque la luna Venus, todo eso que está en Géminis, favorece a Leo para terminar asuntos que tengan que ver o con temas legales, sociedades comerciales o inclusive con etapas de trabajo. Si quieren ascender, es magnífico momento para hacerlo.